Jajaja ¡Uhh! Es lo que pasa con marco ¡Ahh! 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 Es que asco Quiere especial bajamino ¡Ahh! esta chulo, esta chulo fina que ruido, que rico ah que rico ah, que rico ah lo escuchaste Marcos? que estaba hablando si me pongas en la taquera va siempre atrás tenemos que hacer ejercicio este es el de morda tumba su impresión con la riquín eh que asusta que asusta a vincula que asusta a vincula eh, de que no tienes miedo a los latinos se puede hacer el toque no? pero a los latinos se puede hacer el toque no luego se puede hacer el toque ah a los latinos se puede hacer el toque a los latinos se puede hacer el toque a los latinos se puede hacer el toque ah, son maras de tequín caídas otra vez es el incluso del abeisito vamos tequín, ya vamos no 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 se hace no 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 ¿Cómo? ¿Como? Miren, a ver. Ah, ya recuerdo. Mira el río y después uno abajo de esa parte de esa fina. No, cuando está en pose. ¿Como? Una madre de aquí. No sabe, no sabe, no sabe, está nervioso, está nervioso. ¿Como? Uy, chuchá. ¿Como? Ay, me haello, a la hora con los agujeros. Uy, chuchá. Ahí ya lo has dejado, ¿verdad? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uy! ¡Uy! ¡Chala, gente! ¡Mien! ¡No! ¡No le agarre! Te perdonan la vida, dice ¡Uy, chicho! Última pelea Última pelea de siglo ¡Señor! ¡Ele, perrosito! ¡Ele! ¡Oh! Oh, qué sé. Hola. Ya sabía que iba a ser ese. Están esperando, vamos a ver. Yo conozco, yo conozco a un mañazo. Mañazo era de pequeno. Es una cosa que él aprendió a comida. Mañazo era de pequeno. ¿No? ¿Cómo? Ya conozco su movimiento. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sí, la puta? Puta madre la agarran La champina Mezito, México, México Un buen pesita Eeeh... Tien... Dos... Dos El ticket ¡Vamos rodesa! ¿Quién towea? ¡Righto! ¡Batache! ¡Batache! ¡Oye! No vale, no vale ¡No vale, no vale! ¡Oye! Son todas las mías Estas eran las mías, todas acá están viendo ¡No! 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 ¡Estoy concentrado! ¡Este es que pardo! ¡Jajaja! ¡Este es el torneo! ¡Ese es el torneo! ¡No! ¡Ahhh! ¡Su madre Dantequín! ¡Ya está viejo ya! ¡No! ¡Mujer te amo! Sí, ¿no? Lo bueno Dantequín es encontrar la religión Aunque pierdas igual Aunque pierdas igual ¡Ahí no necesitas mando! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ay no vive feliz Dantequín! ¡No como nosotros que caemos en el pecado! ¡Jajaja! ¡Somos pecadores! ¡Somos pecadores Dantequín! ¡Perdónalo! ¡No somos dignos de verte! ¡Perdónalo! ¡Jajaja! ¡Perdónalo! ¡Eso no es vicioso! ¡Niñizu lo salva! ¡Jajaja! 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 ¿Colong eres o mierda? ¡Te gusta! ¡Cérdense! ¡Chequen! ¡Niñizu lo salva a yo! ¡Porque no se la van a jugar! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Bien! 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 ¡Julio sabe que le tapa! ¡Julio te controla! ¡Jajaja! 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 ¡Estoy gordo! ¡Jajaja! ¡Está topando en las patas de Scratch! ¡Jajaja! ¡Rarraja! ¡Noooooo! ¡La mierda! ¡Todito por atrás! ¡Bien! ¡Está topando! ¡Está topando! ¡Está topando! ¡Eso es cuanto lo que viene! ¡Eso es cuanto lo que está! ¡Jajaja! ¡No le cae nada! Parece la postura de Fenixta porquería! ¡Bien! ¡Va a su casa! ¡Vamos a su porquería! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Va a ser un poco romper de la gente! ¡Va a donde está! ¡Jajaja! A mi no sabía que iba a venir Dante ¡Me cayó de sorpresa! No, ¡Está bleu! Me huele a acetyl Asetín Muchacho Ya me dolía, ya me dolía Se vuelve, se vuelve, se vuelve, se vuelve No, tú se dolía Ahí, ¿de aquí? ¿Combinación? No Ay, la mierda Se cayó Se iba a caer, pero no la cayó Se cayó Joder 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 No, empuja, empuja Empuja, empuja No se cae Empuja, empuja para que te acabe Aaaa, se fue la mierda No se diga eso, donde? Solo es una patada normal Está echando a maicito No, tío Ya la vio, dice que ya se la vio Ya se la vio Dante, esa es la señal, creo Pues ya la espalteca en este Espalteca en este baile Muchucha, está chorado Dante Uy, está huevón Está huevón En mi barrio no, en mi barrio no Está en mi barrio Está en su barrio No, es que son No, estoy loca, no soy de caño Marda, que es la vete Está con todo Uy, es que hice Es que había levantado Te emocionaste, te emocionaste Nooooo Te emocionaste Te emocionaste Te emocionó Te emocionaste te emocionaste Te emocionaste Más ¡Suscríbete!